Para terminar ya con los niveles de análisis semántico y pragmático, María Antonia Martí nos hablará de la correferencia en la pragmática. Esta lección la ha realizado conjuntamente con Mariona Taulé, y ambas son de la Universitat de Barcelona. La correferencia es un fenómeno que se da a nivel del discurso y contribuye a establecer la cohesión del mismo. Cuando en un texto, oral o escrito, narrativo o dialogado, dos o más entidades comparten un mismo referente en el discurso, decimos que son correferentes. En el fragmento corresponde a los elementos marcados con el mismo color y variable. Las entidades en el discurso pueden aparecer expresadas de dos modos. De forma plena, como es el caso de Juanjo Rodríguez, Rodríguez, Facebook, Ingeniería Informática o Universitat Politècnica de Cataluña, o bien pueden aparecer expresadas de forma abreviada, bien mediante un pronombre, bien mediante la elipsis. En el ejemplo tenemos el posesivo su y el pronombre personal le, que son referidos a Juanjo Rodríguez, y el posesivo su, que está referido a Facebook. En este caso se ejemplifica la referencia pronominal. Tenemos elipsis en los sujetos de acabar, decidió, daba clases, Juanjo Rodríguez, o en el sujeto de invitaban, los directivos de Facebook. Cuando la correferencia se da entre dos o más formas plenas, tenemos correferencia definida. Cuando se da entre una forma plena y una o más formas abreviadas, tenemos correferencia anafórica o simplemente anáfora. Son ejemplos de correferencia definida Juanjo Rodríguez y Juanjo, Universitat Politècnica de Cataluña y UPC. Son ejemplos de correferencia anafórica Juanjo Rodríguez y su, Juanjo Rodríguez y le, y los casos de sujeto elíptico. La importancia de la correferencia en la comprensión y producción del lenguaje es capital, ya que nos permite identificar de qué estamos hablando en cada momento del desarrollo discursivo. En el texto, la correferencia anafórica y definida nos permite identificar que Juanjo Rodríguez es el sujeto de los estudios de ingeniería informática, que Juanjo Rodríguez acabó los estudios, que Juanjo Rodríguez daba clases, que hizo la tesis sobre el lenguaje natural, que recibe una propuesta del trabajo de Facebook, que Juanjo Rodríguez es Juanjo, y que Facebook propone a Juanjo, Juanjo Rodríguez, entrar en el proceso de selección de personal. Es por ello que identificar las cadenas correferenciales en el discurso es un factor clave en muchas aplicaciones y técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Si no se dispone de un buen mecanismo de detección de las cadenas correferenciales, podemos recuperar entidades erróneas o perder parte importante de la información. Podemos resumir eliminando segmentos clave de un texto o podemos tergiversar totalmente el sentido de un texto en el caso de la traducción automática. Actualmente, la resolución automática de la correferencia es un tema clave en los buscadores de Internet, ya que permitiría recuperar más información y más precisa. Los sistemas de resolución automática de la correferencia distinguen la resolución de la correferencia anafórica o de la anáfora de la resolución de la correferencia definida. En el primer caso, el problema consiste en hallar el antecedente de una forma pronominal o de una elipsis, normalmente un sintagma nominal. La información que suelen usar los sistemas de resolución automática de la anáfora es la concordancia de género, número y persona cuando ello es posible, o la proximidad en el texto. En el ejemplo, consistiría en hallar los antecedentes de las formas pronominales su y le, Juanjo Rodríguez o Facebook, y de los sujetos elípticos. La resolución de la correferencia definida consiste en identificar aquellos elementos del texto que se refieren a una misma entidad del discurso. Los sistemas de resolución automática de la correferencia suelen recurrir a la identidad total o parcial de formas, en el ejemplo, Juanjo Rodríguez y Juanjo. La resolución de relaciones de correferencia, cuando las entidades no son idénticas o parcialmente semejantes en la forma, como ocurre con Universidad Politécnica de Cataluña y UPC, es más compleja y se suele recurrir a la información del contexto, a la estructura sintáctica o argumental si es posible, o bien a listas de entidades con sus posibles variantes. Este último recurso es muy común cuando se trata de nombres propios. La resolución automática de la referencia neofórica y definida es crucial en muchas de las aplicaciones de procesamiento del lenguaje. Resulta imprescindible para hallar la traducción correcta de las formas pronominales en los sistemas de traducción automática, en especial cuando éstas distinguen género y número, como es en el caso del español. En Extracción de información, permite identificar los documentos o fragmentos de texto que hacen referencia a una determinada entidad del discurso. Los sistemas de resumen automático y de pregunta-respuesta mejoran notablemente la selección de las frases relevantes si se tienen en cuenta las relaciones correferenciales. Un tema que actualmente despierta mucho interés es la resolución de la correferencia entre documentos, Cross Document Correference Resolution. Esta técnica se centra en la extracción de oraciones que hacen referencia a una misma entidad, por ejemplo, José Ignacio Werth, en una colección de documentos, como por ejemplo Internet. Para ello, es necesario disponer de mecanismos de desambiguación, ya que un mismo elemento del discurso, en este caso un mismo nombre propio, puede tener más de un referente.